Este 2015 dejó a David Cepeda un sinfín de elecciones y supo sobreponerse al escándalo tras el video que se filtró donde aparece desnudo. No pasa nada, ya sucedió, tampoco es algo que yo me siento orgulloso de ello, pero bueno, ahí está, espero que no vengan más. Es la ley de la vida y es ahí donde se demuestra de qué estás hecho. Creo que fue un balance sumamente positivo, tuvimos telenovela hasta el fin del mundo, tuvimos una gira de un musical hasta el fin del mundo cantaré, tuvimos divorciémonos mi amor, estamos prácticamente cerrando con el disco nuevo, muchísimo trabajo, un gran balance y sobre todo comprobar que mis fans son leales al 100% y yo me debo a mi público al 100% y con todo el respeto del mundo. Con ansias de lanzar su próximo material discográfico reveló cuál fue su fuente de inspiración. En vivencias personales, la verdad es de que circunstancias que viví, del amor, del desamor y también estoy pensando en los temas, en las letras. Y hay una canción también que se las dediqué a mis fans, que quedó increíble, va a ser en Bachata, así que muy contento. Es un disco con ritmos latinos, seguimos con ritmos latinos, pero hay un tema que viene con merengue, hay dos temas con bachata, hay unos que vienen con un poco de música pop y electrónica, así que muy variado, muy completo el disco. Sí, te confieso que cada canción está dedicada para alguien especial y a una persona específica, pero al escribirla lo hacemos universal. Aclaró si planea grabar algunos temas al son de la banda. Ah, bueno, me gusta mucho el género de la banda, soy de Sonora, pero por ahora seguimos en mi línea. Hoy para ti, Andrea García.